Dime, dime, que avise, acerca el final, rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Hay un rumor que el Icce, que me lo tiran Toc, 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 toc ¡¿Qué está pasando?! Toc, 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 pero ya Cariba no lo veo Y que me lo tiran Toc, 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 toc Toc, 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 pero ya Cariba no lo veo Y ando con altura, como dice Rosalía Pabé Pero un asesinato ya venga la policía Nunca me paso por la cabeza Que brote conmigo, que compararía Que me sonaría, pero de este lado Nadie te conoce, tú no estás bella Estito, eso no, pero está tan salado Y que dice un tema y tiene bota apagada Me está tirando con ese bobo a boca Que tiene miles, mire, te tiene loca Y tu juguero lo tiene velando Soja, que este árbol no está mal, y pregúntale a la roca Hay un rumor que dice Ellas tiran El 14 Toma en plan que a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Hay un rumor que dice Que me están tirando ¿Qué está pasando? Pero yo el Caribe no lo veo Y que me están tirando Pero yo el Caribe no lo veo Que ando con alturas como dice No salía pa' ver un asesinato Ya venga la policía Nunca me paso por la cabeza Que brote conmigo, que compararía Que me sonaría, pero de este lado Nadie te conoce, tú no estás bella Estito, eso no, pero está tan salado Y que dice un tema y tiene bota apagada Me está tirando con ese bobo a boca Que tiene miles, mire, te tiene loca Y tu juguero lo tiene velando Y pregúntale a la roca Hay un rumor que dice Que me están tirando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no